¿Qué onda gente? Espero estén muy muy bien, muy bienvenidos al Zulfé Responde del mes anterior. Yo sé que han pasado ya 12 días desde que tenía que haber subido este video, pero la verdad es que no he subido videos estos últimos días. Ahorita hay una pregunta que se refiere a eso y ahí les voy a hablar un poquito más. Pero bueno, Zulfé Responde del mes de junio y lo estoy subiendo del mes de julio, así es. Así que nada, vamos a ir empezando con sus preguntas. Julio Ángel Guerra pregunta, ¿Qué esperas del Pro X Carlet y del PlayStation 5? ¿Será un gran salto generacional o será algo que ya veías venir? Pues supongo, realmente es algo que ya veía venir yo y creo que todo el mundo ya veía venir. Porque las consolas, es decir Xbox y PlayStation, tiene que competir con lo que serían las PCs en el sentido de, pues la forma en que corren sus juegos. Ya que, pues no todas las personas se pueden dar el lujo de tener una computadora gamer buena. Como son algo caras la verdad, o sea, una computadora gamer así muy buena que te corra los juegos en ultra y se vean súper locos, te cuesta 30 mil pesos, 40 mil, ¿no? O sea, están caras. Y una consola te salen 10 mil, 11 mil pesos, cuando son nuevas 12 mil y después ya a los dos años te salen 8 mil o así. Entonces, para las personas es mucho más sencillo comprar una consola que comprar una PC. Así que, pues es obvio que las consolas le iban a tirar para ese lado de que ir avanzando, ¿no? Y, pues lo que espero, realmente espero que cumplan lo que han dicho. Se supone que el proyecto Scarlett, no sé en PlayStation 5 qué vayan a hacer, creo que no han hablado muy bien de eso. Pero el Scarlett se supone que va a correr los juegos en ciento... Bueno, que va a poder correr juegos en 144 FPS. Eso es bastante, mucha fluidez. Entonces, espero que realmente cuando salga sí corra los juegos a esos cuadros y no sea como el Xbox One. Que sí, salió de que, ah, puede correrlos a 60 cuadros y lo que sea, pero los juegos están en 30, en 40. Y realmente el X, hasta el X fue donde se vio un cambio en los cuadros del juego para la fluidez del multiplayer, para la fluidez de las campañas y todo eso y poderlas jugar mejor. Entonces, realmente lo que espero es que cuando salga la consola sí se vea realmente un salto tecnológico de las consolas que tenemos ahorita, es decir, PlayStation 4 y el Xbox One, a esas, ¿no? Que sí se vea que es totalmente diferente, que los juegos corren mejor, que los juegos están a... Ni siquiera quiero que estén a 144 cuadros, pero que realmente cuando salga la consola mínimo estén en 70 cuadros, en 80. O sea, que sí se vea que se pueden jugar mucho más fluidos de lo que se juegan ahora. Fabián pregunta, ¿qué es mejor comprar, la edición Premium de Mortal Kombat 11 o la normal? ¿Qué opinas sobre lo excesivo que es YouTube sobre la restricción de edad y que los youtubers tengan que poner filtro para los Fatalities y Brutalities? ¿Cuál fue el primer personaje que usaste en Mortal Kombat? Espero que les respondas. Un saludo, Zulfate. Un saludo, Fabián. Pues es mejor comprar la edición Premium. Cuesta $2,000 pesos mexicanos, hasta donde recuerdo. Salía en eso cuando recién lanzaron Mortal Kombat 11. Ya que tienes el juego completo, tienes los trajes de Scorpion y también tienes lo que sería el Combat Pack, que te da el acceso a seis personajes DLCs que obviamente van a ser cuando vayan saliendo, ¿no? Ahorita ya salió Shansung, después va a salir... Bueno, no sé en qué orden vayas a ir, pero supuestamente el siguiente es Nightwolf, Dice in Dell, Spawn y dos más que no han anunciado. Entonces tienes acceso a todo y ya no te preocupas por nada de comprar después DLCs. O sí, digo, si no te quieres arriesgar a que no te gusten los personajes o algo así, pues te puedes esperar a que salgan individuales y ya de irlos viendo, irlos probando así ya más tranquilos, ¿no? Pero también lo que te da el Combat Pack es que puedes tener acceso a ellos una semana antes que las personas que no tienen el Combat Pack. Entonces eso está muy bien. Y sobre lo excesivo que es YouTube con la restricción de edad, primero que nada, a mí no me agrada la restricción de edad, pero la entiendo perfectamente. Digo, hay videos en YouTube que no son para menores de edad. Digo, en YouTube no se permite nada de contenido para adultos en lo que sería, pues, contenido sexual y así. Pero, o sea, básicamente pornografía. Pero de igual manera hay contenido que no es para menores de edad. Entonces sí entiendo muy bien que esté eso. Y con respecto a los filtros de los Fatalities y Brutalities, realmente creo que YouTube debería tener un mejor control en eso y saber cuando algo es juego y cuando algo es real, ¿no? Porque esto pasa ya que YouTube detecta que el contenido es sangriento, es gore. Entonces no te deja, te pone muchas restricciones al momento de monetizar los videos. Por eso mismo, los YouTubers cambian luego los colores de la sangre así para que no les pase nada de que YouTube los, los, pues, les ponga restricciones a sus videos y no los puedan monetizar tan fácilmente como cuando no te las pone. Pero sí siento que YouTube debería tener algo así porque esto pasó ya que YouTube puso anuncios en un video, no recuerdo exactamente de qué, pero era un video bastante fuerte de vida real. No recuerdo si estaban matando a alguien, algo por el estilo, y puso anuncios en este video. Entonces lo que serían los anunciantes se quejaron de esto y pues obviamente, obviamente YouTube si seguía poniendo anuncios en este tipo de videos, iba a perder clientes, entre comillas, que querían poner sus anuncios en sus videos, ¿no? Entonces pensaban a poner todas estas restricciones y esto afectó también a la comunidad de los videojuegos ya que, pues, YouTube, esto, esto se maneja como con robots. Entonces, lo que sería, los robots simplemente detectan que hay violencia y pues te hacen esto, ¿no? Que no puedes monetizar tan fácil el contenido. Y yo siento que esto debería ser, no sé, regularizado de otra manera para que se detecte cuando es un videojuego y que se pueda monetizar perfectamente y cuando es algo que está pasando en vida real. Cuando es, este, algo sangriento de vida real. Ahí es cuando no se debe, no se debería de poder monetizar. Pero bueno, esperemos después cambien estas cosas. Y el primer personaje que usé en Mortal Kombat fueron los ninjas, Scorpion Sub-Zero, no sé cuáles de esos dos, pero fue uno de ellos. Y si te refieres al 11, fue Noob Saibot. De Electro Void Gang pregunta, ¿Tienes información respecto a Ermac y demás personajes que aparecen en la cripta? ¿Hay posibilidades de que entren en el juego como un nuevo DLC? Saludos desde Argentina. Saludos desde México, hermano. Y pues hasta ahorita no hay ningún tipo de información acerca de Ermac, ni de los personajes que aparecen en la cripta. Es decir, Kenshi, Reptile... ¿Quién nos aparece? Aparecen varios. Es Kenshi, Reptile, Ermac... Rain me parece que después cae en The Pit. Y bueno, varios más, ¿no? Que están ahí en la cripta. Hasta ahorita no se ha dicho nada de ellos. Pero lo que yo sí creo es que Ermac... Al menos en este Combat Pack, ¿no? No tiene posibilidad ya de salir. Ya que... Pues ya anunciaron a Sindel, anunciaron a Nightwolf, anunciaron a Spawn, y los otros dos personajes que han anunciado también son invitados. Es decir, que no son del universo de Mortal Kombat. Pero yo creo que para lo que sería el Combat Pack 2, Ermac tiene probabilidad de salir por el hecho de que tiene diseño de Mortal Kombat 11. El diseño que hay ahí en la cripta de Ermac es un diseño de Mortal Kombat 11. No es el diseño del 10, como pasa con Reptile o como pasa con Kenshi. Con Kenshi no me he fijado bien si es diseño del 10 o diseño de otro Mortal o es diseño totalmente del 11. Pero con Ermac sí me fijé que el diseño que hay en la cripta es un diseño de Ermac en Mortal Kombat 11. No es ningún otro diseño. Entonces yo creo que Ermac tiene probabilidad de salir para el Combat Pack 2. Esperemos que sí. Pero sí, no han dicho nada de los personajes de la cripta para que después salgan en DLCs. No han dicho absolutamente nada. Erwin Montemayor pregunta, ¿Has pensado jugar y subir Detroit Become Human? ¿Cuál es tu personaje favorito en Mortal Kombat 11? ¿Cuáles juegos de la E3 te gustaron más? Por ejemplo, el nuevo juego de Avengers. Saludos desde México, me encantan tus videos. Sigue así, bro. ¿He pensado en jugar y subir Detroit Become Human? Sí, sí lo he pensado. Al menos de jugarlo. ¿De subirlo? No, no creo. Si en algún momento lo llevo a jugar sería en streams. No sería ya para videos porque el juego ya tiene rato. Y pues no... Prefiero subir otras cosas que subir Detroit Become Human. Pero si lo llevo a jugar, lo jugaría en streams. Sí tengo ganas de jugarlo, pero no es mi prioridad. Prefiero jugar otras cosas que ahorita sí tengo muchas ganas de jugar. ¿Cuál es mi personaje favorito en Mortal Kombat 11? Mortal Kombat 11. Por el momento sigue siendo Noob Saibot. Shang Tsung no lo reemplazó. Sigue siendo Noob Saibot totalmente. Y juegos que me gustaron de la E3. Me gustó Cyberpunk. Cyberpunk se ve buenísimo. Se ve que va a ser un juegazo. Lo que sería Gears of War 5, obviamente. Halo. Me gustó el juego de Avengers. Se ve bueno, se ve muy bueno. Lo que demostraron de Wolfenstein. Doom, Doom Eternal. Y creo que son los que recuerdo ahorita, sí, pensando que me gustaban mucho. Realmente hubo más, pero ahorita no son como que los tengo todos frescos en la cabeza. Son esos. Realmente hay varios que me gustaron. Y pues se ve que vienen fuertes. Ah, Death Stranding. Bueno, pero Death Stranding no salió en la E3. Pero bueno, Death Stranding también lo espero con ansias de que... De que ya salga en... ¿Que sale en noviembre? Sí, noviembre creo. Creo que sí. Pero bueno, esos son. Digo, como digo, hay más. Pero esos son los que recuerdo ahorita. Santino Pepino pregunta. ¿Por qué estuviste tanto tiempo sin subir videos? ¿Y cuál es el personaje que menos te gusta de Mortal Kombat 11? Muy bien, aquí es donde les digo que iba a hablar de por qué no había estado subiendo videos estos días. La verdad es que a mí me encanta subir videos. Me gusta muchísimo subir videos. Pero me ha pasado varias veces la gente que ya me sigue desde tiempo atrás. De años tal vez. Dos años, un año, tres años, no sé. Sabrá que sí han existido este tipo de momentos donde en una semana o dos o tres semanas yo no subo muchos videos. No subo ningún video o no subo de plano... O subo un video o así nada más, ¿no? Y esto pasa porque cuando yo no tengo ganas de hacer las cosas, obviamente no van a salir de la misma manera que cuando tienes ganas, ¿no? Entonces, en los videos, obviamente si no tienes ganas de hacer algo pero lo tienes que hacer, lo haces. Lo haces y ni modo. Pero en los videos yo sí soy muy estricto conmigo mismo de realmente tener las ganas de hacerlos. Porque no me gusta hacer los videos obligado. Digo, yo sé que, pues, no es mi obligación y mucho menos subirles videos para que ustedes se entretengan. Pero tengo, pues, ya ustedes han suscrito a mi canal para ver contenido, contenido diario, si se puede y así. Pero, como les digo, cuando no tengo las ganas de hacer videos, es mejor no hacerlos porque yo en los videos, en los videos yo sí me he fijado. Cuando no tengo ganas y digo, voy a hacer un video, se nota muchísimo la falta de emoción, la falta de ganas, la falta de carisma en los videos. Realmente se nota muchísimo. Entonces, prefiero no hacer videos y así. También lo que me pasó en estas semanas es que tengo ideas de qué videos hacer. O sea, los tengo ahí, los tengo anotados y todo. Pero hay ciertas ideas que no sé exactamente cómo empezarlas. Aunque son ideas sencillas y que una vez que la empiece la voy a acabar así. Lo voy a hacer todo aunque me tarde más horas o lo que sea. Pero son ideas que digo, si lo puedo hacer de esta manera o lo puedo hacer de aquella o lo puedo hacer de aquella. Entonces, como que se me juntó todo. No me sentía como con los ánimos de hacer videos. Estoy viendo exactamente cómo desarrollar las ideas de algunos videos. Entonces, sí, se me juntó todo eso y por eso mismo no había subido videos. Básicamente subí a Shang Tsung porque era el nuevo personaje. Dije a Shang Tsung si lo voy a subir. Estaba emocionado de Shang Tsung. Sí quería grabarlo. Pero realmente era lo único que quería grabar en estos días. No quería grabar otra cosa. Y las ideas que tengo ahí, como les digo, estaba pensando cómo desarrollarlas. Ya tengo algunas cosas ahí anotaditas. Entonces, ya ahorita va a empezar a regresar la actividad, el contenido. Así que por eso no se preocupen. ¿Y cuál es el personaje que menos me gusta de Mortal Kombat 11? En todos los Mortals, yo sé que hay muchos fans allá afuera que les encanta ese personaje. A mí no, ya lo saben. En cada Mortal Kombat, el que menos me gusta siempre es Liu Kang. En serio, no sé cómo... Bueno, más bien sí sé por qué es. Porque el plano del personaje no me gusta. Es un personaje que detesto. Sinceramente, o sea, hablando bien, detesto a Liu Kang. Entonces, siempre es el personaje que menos me gusta. O sea, no importa cuál es ahí y diga, es que este nuevo no me gusta. O este no me gustó aquí o acá. O sea, siempre Liu Kang se acaba llevando el lugar del que menos me gusta. Sigo, yo sé que a muchos de ustedes les gusta. Perdónenme, a mí no. Yo no soy fan de Liu Kang. No me gusta. Y ni modo. Abraham pregunta. ¿Qué piensas de los primeros personajes agregados a Mortal Kombat 11? Pues primero, de Shang Tsung pienso que es un gran personaje. Un personaje que, bueno, ya todo el mundo conocía. Está muy bien hecho. La verdad, el personaje es muy divertido de usar. También lo que me acaba de agradar es que personajes como Shang Tsung sean DLC. Digo, yo preferiría que fueran personajes ya incluidos en el juego. Y los DLCs fueran personajes que no han estado nunca en lo que sería Mortal Kombat. O, ¿cómo se dice? Personajes, por ejemplo, que ya existían como Tremor y que nunca habían estado en Mortal Kombat. Pues que fueran así o personajes totalmente nuevos, digo. Pero pues ni modo. También, por ejemplo, Kenshi en el 9 fue DLC y así. En fin. Al final, me gustó. Me gustó Shang Tsung. Siento que Sindel es un gran acierto. La gente quería Sindel y ahí está. Nightwolf. Yo no sé qué tanto querían a Nightwolf. Pero sé que hay fans de Nightwolf. Así que, pues, también está bien. Spawn también es un gran acierto. A Spawn lo pedían bastante. Así que, pues, ahí va a estar. Los otros dos, digo, no se han confirmado. Unos dicen que va a ser Ash y Terminator. Pero al final, pues, no... Hasta que Netherrealm no confirma los personajes, no podemos decir al 100% que sean esos dos. Pero de lo de Shang Tsung, es un gran personaje. Está muy divertido. De Sindel y Nightwolf, siento que son grandes aciertos. Prefiría que Nightwolf fuera Ermac o fuera Rain o Smoke o alguien así. Pero Nightwolf no está mal. Yo no tengo nada en contra de Nightwolf. Es un buen personaje. Y Sindel, pues, Sindel es Sindel, ¿no? A mí me gusta Sindel. Así que, para mí, para mí va bien. Para mí van bien los DLCs. Moto Moto pregunta. ¿Por qué no vendes tu cuenta de Fortnite o la sorteas ya que ya no subes videos de este juego? ¿Vas a subir Gear 5? Por favor, sube más contenido variado. ¿Por qué no vendo mi cuenta de Fortnite o la sorteo? Porque juego bastante Fortnite. O sea, juego muchísimo Fortnite. Que no suba Fortnite al canal no significa que no esté jugando Fortnite. En Fortnite lo que subía... Bueno, sí subía partidas. De hecho, estoy planeando subir algunas. Y subía los desafíos. Pero los desafíos me empezó a dar mucha, pues, pereza, sinceramente, hacerlos al momento que salían. Ahorita los hago... Por ejemplo, ahorita no los había terminado. Los empecé a hacer apenas. Bueno, no todos. Me faltaban uno que otro. Entonces, los empecé a hacer. Y, pues, por eso, ¿no? Y, ¿por qué no la sorteo? Como digo, o sea, sí juego mucho Fortnite. Que no suba los juegos al canal no significa que no los juegue. Gears of War 4 casi no subí videos al canal más que los de la campaña y los de los mapas de multiplayer. Y Gears of War 4 lo jugué muchísimo. ¿Cuál otro? Por ejemplo... Bueno, es que Dead Rising sí los subí. Pero que esté jugando... Por ejemplo, Dead by Daylight lo jugué muchísimo. Luego lo jugué bastante y todavía lo juego. Y nomás subí como tres videos al canal. Viernes 13 también. Entonces, que no suba los juegos al canal no significa que no los juegue. De hecho, como dije, estoy planeando ahorita volver a subir videos de Fortnite, de mis partidas y así. Más que nada, pues, alguna partida que salga bien en solo, en dúo, en squads con mis amigos y así. Pero Fortnite juego muchísimo. Ya no juego tantas horas como antes Fortnite, pero sigo jugando. El juego me sigue gustando. Hay ciertas cosas, ciertos cambios que ya no me agradan. Y a veces sí me llego a estresar del juego. Pero el juego sí me sigue gustando bastante. Y si voy a subir Gears 5... Hermano, voy a subir muchísimo Gears of War 5. A mí Gears of War me encanta. Sí, Gears of War me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, voy a subir la campaña y voy a subir bastante multiplayer. Y a ver si puedo traer algunas partidas con amigos que juegan Gears 5, que son muy buenos. Bueno, que juegan Gears 5, que juegan Gears en sí, que son muy buenos. Si tú juegas Gears y te gusta el competitivo y así sigues un poquito eso, pues conocerás a Identity. Identity, Adverse, conocerás a Desonade, Adverse, a todos ellos. Y pues si se puede, más que nada con Identity y Adverse son con los que más me llevo. Con Desonade me llevo bien, pero pues sería un poco más trabajoso, ya que no es como que hable con él todos los días o así. Pero con Identity y con Adverse hablo bastante con ellos. Entonces, tal vez en algún momento caiga alguna partida con ellos ahí en el canal. Estaría bastante bien, estaría bastante bien. Y más contenido variado, sí, de hecho, ahorita yo voy a seguir con Mortal Kombat. Mortal Kombat no se va a ir, pero voy a regresar un poquito con Fortnite, voy a regresar con Smash Bros. Voy a subir la campaña de Wolfenstein que viene, ya que pues tengo todas las de los demás y quiero que también esté esta. Voy a subir Doom y más cosas que se vienen. Como les digo, Fortnite y Smash van a volver. Así que ahí estamos bien. Anthony Auditore pregunta, ¿por qué le pusiste ese nombre a tu canal? ¿Y qué otra cosa te gustaría subir al canal? Saludos. Esta es una pregunta que ya me habían hecho en los primeros Sulfate Responde, pero decidí responderla de nuevo. Porque hay muchas personas nuevas en el canal y seguramente también tienen esta pregunta. ¿Por qué se llama Sulfate G el canal? ¿Por qué se llama Sulfate G? Bueno. Sulfate, porque ese es el Gamertag que tengo en Xbox. Es el User... Bueno, es el Summoner Name que tengo en League of Legends. Es el usuario que tengo en Twitch. Es el usuario que tengo en Twitter. Es el usuario que... Lo tengo en todos lados. O sea, yo Sulfate me lo puse en el 2011 cuando jugué a Gears of War 3. Pues jugué a GVs y todo esto. Y decidí ponerme Sulfate. Me puse Sulfate en el 2011. Me quedé con ese Gamertag. Ya tengo 8 años con el Gamertag de Sulfate. Entonces me lo puse... Me gustó bastante. Fue un usuario... Bueno, fue un nombre. Fue un Gamertag que dije... Este es mi Gamertag. No quiero otro ya. Ya no quiero volver. Ya no quiero tener otro. Ya no quiero cambiármelo. Ya no quiero buscar uno nuevo. Este es el que me gustó. Entonces me lo empecé a poner en todos lados porque realmente me gustó mucho. Y cuando me hice este canal... Le puse Sulfate. Obviamente no podía ponerle Sulfate normal. Y dije... ¿Qué le pongo? ¿Qué le voy a poner para mi canal? Entonces le iba a poner Sulfate Games. Pero dije... No. En ese momento... Muchos canales se ponían Games. ¿Ok? Y dije... No, no quiero... No quiero ponerme Games. No me gustaba cómo se veía. Realmente no me gustaba cómo se veía Sulfate Games. Nunca me ha gustado un canal que diga Games. No sé por qué. Entonces dije... Pero quiero que sea así. Entonces dije... Bueno, le voy a poner una G. La G es de Games. La G no es de Gamer. No es de... Es de Games. Y dije... En caso de que yo en el futuro ya quiera cambiar el contenido. O quiera agregar nuevo contenido que no tenga que ver con videojuegos. Un ejemplo... Vlogs de mis viajes, de mi vida, lo que sea. Puedo hacerlo sin tener un nombre como tal que diga... Esto es de nada más juegos. ¿Entiendes? Entonces sí. La G es de juegos. Es de Games. Pero no está la palabra ahí. Es... O sea, realmente... Yo lo puse y dije... Si alguien me pregunta, se lo digo. Si no. Ahí se queda con la G ya. Me gustó cómo se ve eso. El FaceG lo puse en Twitch. Porque dije... Bueno... En Twitch... Twitch, YouTube lo ponemos igual. En Facebook lo puse igual. En Twitter es donde no tengo igual. En Twitter tengo JustSulfate. Y... Ya. O sea, básicamente es por eso. Por eso se llama así el canal. ¿Y qué otra cosa me gustaría subir? Como dije hace rato... Voy a regresar con Fortnite. Voy a regresar con Smash Bros. Mortal va a seguir. Mortal Kombat 10 va a regresar. Mortal Kombat 11 va a seguir. Y el 10 va a regresar. Vamos a tratar de... De darle otros Mortal Kombat por la nostalgia y así. No... No van a ser todos los días. Pero ahí van a estar. Eh... Bien el... Eh... Boltenstein sale... Creo que la siguiente semana. Entonces también ese lo voy a subir. Y... Pues lo que vaya saliendo que me vaya gustando. Básicamente es lo que voy a estar subiendo. Federico González pregunta... ¿Cuál fue tu primer video of YouTube? Federico... Primero que nada. Él le gusta hablar español e inglés al mismo tiempo. Pero bueno. ¿Cuál fue mi primer video en YouTube? Mi primer video en YouTube fue un video presentando mi canal. Pero no este canal. Mi canal anterior. Mi canal anterior que sufrió unos... Unos problemitas y ya no está conmigo. Pero fue presentando ese canal. Y... No recuerdo exactamente lo que decía. Básicamente presentando que iba a subir y todo eso. Pero exactamente las palabras. No recuerdo cuáles eran. El canal se llamaba Sulfa HD. Sulfa por Sulfate HD porque... Pues en ese momento se usaba mucho el HD. Y... Tenía una capturadora HD. Y... Por eso. Básicamente. Básicamente por eso. Y en este canal... En este canal el primer video que subí fue... Explicando qué había pasado con mi otro canal. Porque pues algunos suscriptores de allá se vinieron a este. Y en ese video explicaba qué había pasado con... Con mi canal. Y de ahí... Siguió un video de Gears of Art Judgment. Videos que ya no están en el canal porque los borré. Los videos más viejos del canal son de Call of Duty Black Ops 2. De... Porque... Se llama... Esos videos se llaman Mini... Mini Road to Prestige Master. Ya que en... En mi otro canal... Estaba haciendo el Road to Prestige Master de Call of Duty Black Ops 2. Tenía... Básicamente del Prestigio 1 hasta el 10 en ese canal. Lo perdí. Ya no está conmigo. Y me faltaba como... Como la mitad del Prestigio 10 para llegar a Prestigio Maestro. Entonces hice como 5 videos nada más. Lo que llegaba al Prestigio Maestro. Que realmente me tardé bastante. Porque cuando empecé este canal hice... El video explicando qué pasó. Algunos videos del Judgment y así. Y empecé a subir COD. Pero me desanimó bastante. No tenerme otro canal y todo. Se me bajó ahí un poquito. Y... Sinceramente dejé muy inactivo mi canal como... ¿Cuál será? Unos dos años. No recuerdo exactamente... Este canal no recuerdo... ¿Cuándo lo creé? No me acuerdo si en el 2012. Creo que sí. Creo que 2012 fue cuando hice este canal. Y lo dejé así inactivo como hasta 2014. En 2014 empecé otra vez a hacer videos. En 2015 fue cuando empecé a subir Mortal Kombat 10. Fue cuando empezó a crecer mi canal. Y pues ahorita estamos en 2019. Entonces sí, eso fue. De hecho, hay un canal. Ahorita creo que ya nadie lo maneja. Ya no suben videos ahí. Que se llama Gamers Unidos. Ese canal lo manejaba... Al Capón. Lo manejaba Tum Tum. Cotomotrix y Duxativa. Después del canal... Me parece que Al Capón y Tum Tum... Lo dejaron de manejar... O sea, ellos ya... No se salieron del canal. Pero ya casi no subían los videos. Lo subía a Mascotomotrix. Y no sé si Duxa. Pero en ese canal lo que hacían era subir videos de otras personas. Es decir, de youtubers pequeños. No subían su contenido. Era para ayudar a youtubers pequeños a conseguir suscriptores. Y yo mandé mi video a ese canal. A Gamers Unidos. Es una partida de Gears of War 3. Todavía me acuerdo. En punto muerto. Y lo que tienes que hacer en esos videos era presentar tu canal. Hablar de tu canal. Que subías. Como lo hacías. Y todo eso. Para si la gente estaba interesada. Pasar a checarlo. Y si le gustaba suscribirse. A mí me subieron. Después de como un mes. Más o menos por ahí. Me subieron. Y gané algunos suscriptores. Como 100. 200. En mi otro canal. En este no. En mi otro canal. Ese video sigue ahí. Ese canal de Gamers Unidos sigue ahí. Mi video sigue ahí. Y el primer video que subieron en ese canal. Fue de Blue Gamer. Algunos de ustedes conocerán a Blue Gamer. Creció mucho subiendo GTA V. El primer video que subieron en ese canal. Fue de él. Y yo soy muy amigo de Blue. Entonces realmente los dos estaban muy emocionados. Porque lo habían subido a él. Y después me subieron a mí. Como al mes. Mes y medio. Entonces sí. Ahí sigue ese video. Como les digo. Ahí sigue. Ahí podrán escucharme. En esos momentos. Con un micrófono más feo. Era el micrófono de mi laptop. Y pues ahorita ya. Tengo un micrófono más profesional. Mucho mejor y todo. Entonces sí. Ese. Esos fueron mis primeros videos. La verdad. No estoy muy orgulloso de ellos. Pero. Echando a perder se aprende. La verdad es que he aprendido bastante. En hacer videos. Como editarlos. Como hablar. Como expresarme en ellos. Así que. Eso ha sido todo. Eso fue lo que pasó en mis primeros videos. Pues muy bien gente. Eso han sido todas las preguntas. De este Surfer Responde. Yo sé que no fueron 10 personas. Pero como. En estas realmente abarqué. Lo que me preguntaban muchos. Acerca de Mortal Kombat. Acerca de por qué no estaba subiendo videos. De la E3. Me preguntaron varios. De Gears of War 5. Y bastantes me preguntaban. De cuáles eran mis personajes favoritos. En Mortal Kombat 11. Y todo eso. Pero casi eso no lo respondo. Por lo mismo de. O sea. Si nada más son esa pregunta. No la respondo. Porque hay un video. Donde hablo de eso. De hecho. De mis personajes favoritos. Entonces pues. Para que no sea tan repetitivo. Porque si lo. Si agarrara esas preguntas. Me la preguntan cada mes. Entonces. Cada mes estaría esa pregunta. Pero no se preocupen. Es 12 de julio. Ahorita es 12 de julio. Y yo subo. Video. Entre el. 15. Y 18. Para que me dejen sus preguntas. Así que si no salieron. Este Surfer Responde. En unos cuantos días. Viene el video. Para que me dejen sus preguntas. Para el Surfer Responde. De este mes. Que si lo voy a subir. A finales de mes. No lo voy a subir. Hasta agosto. Ni nada. Lo voy a subir a finales. De este mes. Así que como les digo. Si no salieron en este. No se preocupen. Esperen ese video. Y dejen sus preguntas ahí. En fin. Espero les haya gustado el video. Gente. Ya saben que si les gustó. Me pueden seguir en las redes sociales. Que están aquí en la descripción. Si quieren comunicar conmigo. En las redes sociales. O en los comentarios. Lo pueden hacer. Y nos vemos. En otro video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.